Bueno, a ver, es cierto que hemos tenido pocos días con algunos de los muchachos, sobre todo los nacionales. Hemos tenido otros cuatro entrenamientos hace alrededor de 20 días atrás. Tratábamos de trasladarle algún material a los futbolistas que juegan en el extranjero. Hemos hecho, desde mi punto de vista, cuatro entrenamientos muy buenos entre el jueves y el martes y el miércoles por la tarde. Entonces, me gustaría decir que vamos a ver una selección que va a tener un gran funcionamiento. No estaría diciendo lo correcto, pero también tengo mucha ilusión en que podamos ver una parte de lo que nosotros pretendemos dentro del campo. Con mucha dedicación, en un 100%, pero también es muy difícil no encontrar eso con un proceso que recién empieza. Entonces, los futbolistas tienen aspiraciones y deseos de estar y creo que esta es la manera en la que ellos tienen que trabajar para buscar un lugar dentro de la selección. Bueno, a ver, yo tenía y ahora lo reafirmo la imagen de un futbolista mexicano dinámico y con muy buena técnica individual. Creo que esos son dos valores sobre los que nos podemos apoyar. Y además, creo que en los últimos 20, 25 años, la selección de México ha tenido un crecimiento tan importante que le permite, si bien no lo ha hecho sostenidamente, poder tener grandes actuaciones con los rivales más importantes a nivel mundial. Con lo cual, están seriamente con posibilidades de competir con las grandes potencias. Así que buscaremos, como normalmente he tratado de hacer, sobre todo en los últimos años, de tener un equipo que salga a proponer. Esa es la idea básica que tenemos, que salga a buscar el partido y que salga a tratar de imponer dentro del campo su idea de juego por sobre la idea de juego del rival.